Chacarera señores Se fue sin decirle adiós Solo quedé, solo quedé Recordando que la vez Del corazón, del corazón Ay, luchaste bien Como quisiera contar A aquel amor, aquel amor Poderme la soledad Para olvidar, para olvidar Cada vez como ella yo voy Por mi sufrir Solo uno más Igualito que entre ti Por el confín Llorándola Allá voy sin poder Celebrar tu querer Ansiedad de tener en tus labios Toda vez Sé que soy soñador Porque sueño por ti Dejará de volar Palomita, ven a mí Yo te doy lo mejor Te doy todo por mí Hasta la luz del sol Ay, me grita, dije sí Sé que soy soñador Porque sueño por ti Dejará de volar Palomita, ven a mí Cuando llega el alma Cuando la oración Se escucha su canto Escucha su voz Ay, sí Por el amor Qué tristeza tienes Que te hierve tanto Que hace que no quieras Ni salir de rato No sé por dónde No sé por dónde A quién sabe dónde Te fuiste muy solo Qué dolor tu nombre Qué pena tendrás vestir Mi pena es tu herida Dónde estás llorando Igual que la mía ¡Eso, Maramá!